Música 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 Está claro que ha llegado Música 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 Buenas tardes, somos la musla de las traviesas Y aunque suene atópico, estamos encantadas de estar aquí Aportando nuestro granito de arena Y ayudando a las personas que más lo necesiten Además, está súper chachi Porque se crea aquí un ambiente murguero Que ya empiezan las cosquillitas, los nervios La gana de que llegue febrero Y que empiece el carnaval Así que es un encuentro, una especie de dos por un Porque colaboramos Mientras hacemos lo que más nos gusta hacer Les dejamos con nuestra despedida Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!